Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo, cracks? No, no. No, 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 por favor, no. ¿Qué hubo, cracks? No, no. ¿Estás? Ok, sean bienvenidos una vez más a un video de 6Gamers con Lakers Que ya lo escucharon, que les dijo menores, licras, lacras, ardillas o monos Aquí Yiman Aquí Abachi y al fondo Lakers Y por supuesto estarán viendo que vamos a sucumbir a la fiebre que está en boca de todos Somos unos malos Y para empezar, y como se podrán dar cuenta, hay un viaje de letras, flechas y tabulaciones y chips locos y cosas porque, bueno, yo sí juego a jugar en tablet Porque yo no sé qué es derecha a derecha Yo soy de jugar con los controles invertidos y aquí en esta cosa no se puede Dale inicio No quiero Dale inicio Bueno, yo, Blaker y yo estamos jugando desde dispositivos móviles Y Abachi está jugando desde la PC Esto es un juego libre, cualquiera puede jugar como le venga en gana Mentira Pero la intención es añadir a Free Fire y Speed Drifter, que también es de Garena A los random para traer más random seguidos Y vamos a ver cómo Blaker daña a Speed Drifter Blaker rompió un récord y lanzaron un mantenimiento de emergencia Se cayó el servidor Y yo iba a mover el personaje de Abachi como que sí, pasé a mí Después buscaré un programa para grabar mi pantalla Y poner un poco de ambas Aunque habrá partidas también que juegue solo Otras que las juegue Blaker, pero no sé dónde las subirá Yo le entro a golpe a la gente La subirás a su polio personal Ven acá, llégate, llégate, bájale, ven acá, coño, te vas ahí Le hay que subir sus videos a la Deep Web Bueno, empezando porque yo no sé por dónde, cómo caigo, ni para dónde me lanzo, ni nada Creo que eres la jefa de salto, de hecho Ah, rayos ¿Para dónde vamos? Pero sé serio ¡Sé serio! Bueno, bueno, vamos a ir para allá Para Chip Yard ¿Será que ganamos? ¿Será que perdemos? No sé, yo ni siquiera sé cómo saltar para allá Ya, ya no me muevo ¿Cómo salto? Le dices saltar con la EF Sí, pero que cómo me voy para donde yo digo Para allá No, apunto Ahí te va Yo aún no me sé mover en esta cosa Lo bonito del caso es que Abachi es la que nos guía a Blaker y a mí O sea, nosotros no podemos hacer nada, nosotros la seguimos ahí Sean rebeldes Bueno, no los quiero conmigo, se me van, se me pierden, se perdieron Entienden que voy a jugar con desventaja porque a mi jugador, a mi jugador se le fracturaron las piernas en el... Bueno, Rampla Ahí para Rampla Voy a agarrar a mi honguito Ya vengo ¡No! ¡Ya hay gente! Yabachi se va a empezar a fumar cosas extrañas Me voy, me voy, me voy ¡Ay! ¡Me disparan! No sé, no sé cómo apuntar Con el que dice derecho Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya le estoy dando como si no hubiese un mañana Ahí está ¡Bórralo! ¿A matarte? No, le estoy pegando No lo veo Está allá No, ya me lo estoy, ya me lo estoy Ya se murió ¡Bien! Primera muerte Y nos fuimos nosotros los que nos morimos En el botón de recarga En el botón de recarga Lútealo, lútealo Voy para allá Si cayó uno Tiene que estar Tiene que estar lo demostrado No sé, yo vengo para acá Sin creer en nadie Porque abachi es mala, ve Ya va que ni siquiera balas tengo Yo me consigo flechas Eso es otra cosa Uno, ya nosotros Como podrán haber visto al principio Tenemos ciertos niveles Entonces aquí Uno se consigue las municiones de las armas Que no tienes Me encanta cuando por lo menos voy a saltar por una ventana Y entonces él ni termina de entrar Ni se queda afuera Se queda en el marco de la ventana Y me tengo que bajar Para volver a entrar Aquí, aquí está Aquí, aquí Quédate ¿Qué? Ya voy para allá, menor Quédate quieto Yo me voy a llevar esto Las balas Porque ya No creo en nadie ¿Cómo volaste hasta allá? ¿Hasta allá dónde? ¿Hasta allá dónde? Ah, mira, verdad Aquí hay una cosa para volar No sé Para volar Para volar Para volar Usar Eh, bueno Tal vez si te quitas Shit Yo pensé que me iba a convertir en papilla en la pared Pero si está muy lejos usted y me voy yo a... Epa Ah, bueno, está bien Tengo que darle click de la... De la patineta o la hora Tengo que darle click Tengo que darle click Si yo soy quien... Quien... Quien ve el terreno aquí Quien les avisa si pueden venir o no ¿Hay gente por ahí? No sé Me disparan, me disparan Ayúdenme 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 Es que mi equipo... Mi equipo es una mierda No me ayuda Pero... Si están por de lejos No importa Esto es una mierda Ellos tienen snipers No, bueno Blaker Pero yo no tengo Si... Quieren ver los otros videos desde la otra perspectiva Busquen la tanga de Blaker en la web Jajaja Si quieren... Si quieren pack de Blaker me avisan Si, están baratos Provecho Bueno, podemos hacerle 3x1 Este... Este niño se regala Que... Que barata eres Esta gente no respeta Están toditos alebrestados Empezando por Abache ¿Qué te pasa? Que te pego unos tiros ¿Estás viendo menor? ¿Estás viendo? Ofreciendo tiros Y uno quiere salvar la... 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 La cuestión aquí No, no, pero... Tú no quieres salvar a nada Ser sincero Yo solamente estoy looteando Y looteando Y looteando Y looteando Y looteando Se va a ser muy chiquito Quítate 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 Te quitaste vida Quítate Y porque yo me quité vida también Y yo no me caí A la vez Tú... Tú... Tú me estás golpeando disimuladamente Cuidado que va a caer... Bombas en esta zona Hay que irnos Vámonos Vámonos Nooo... Lo cómico es que cada quien va por su lado Tremendo de tim Ya yo salí de eso Perfecto... 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 Y... Y... Y ahora estamos en una zona venenosa Fuera! Por eso yo me fui ahí Ya me fui Oh, 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 oh ¿Cómo perder vida estúpidamente? Eh, me quedó pegado Me quedó pegado luego ¿Viste? Te vas a morir ¿Qué es esto? No sé No fui Nos fuimos Ya está, esto es todo lo que puedo hacer con esto Corre, corre, corre No, no Ya regresaste, ya lo reiniciaste ¿Estás vivo? Sí, ya lo reinicié Vamos a ir de aquí Otra zona de destrucción Vente para acá Otra zona de destrucción Quedan siete Sí, nosotros no hemos matado ni a uno No, eso me preocupa De hecho, el único que mató de nuestro equipo se murió Se fue No, no, no Oye, conectame de nuevo al mapa, por favor Ahí te veo Ahí sí Ahí sí Ya va, ya va Estoy esperando a los jugadores A ver, a ver Y renaciste otra vez en la zona de destrucción Llegate Llegate, llégate menor Llegate Llegate Está a morir Eh, inútil Aquí no hace falta zigzaguear mucho Porque la gente se queda parada Así toda Como si fuese un bot Disparándote Seguramente es un bot Llegándonos a la lógica Queda otro equipo de tres por ahí Así que mojó Pero cualquier cosa Nos podemos lanzar aquí Y nos vamos otra vez Ok, cada uno de nosotros Míralo, míralo allá Allá, ¿dónde? Ya hablé que él le está disparando Melioda ¿Dónde? Se les encendió el carro Ya los vi ¿Dónde? ¿Cuántos días tienes? Ok, ellos sí se están moviendo Ajá, ajá Hay uno caído Ah, me mataron Llámelo Ya Cuéntelo Ah, el que está cortado Está en el árbol Está en el árbol Mosca ¿En qué parte? Ese árbol Ok, me tumbó Disparale Pero Está en el árbol Y se está curando Sí, está Está ahí escondidito Blaker ¡Bien! 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 ¡Ganamos! Gané gateando Estoy gateando Reviveme, vale Reviveme De serio ¡Bien! ¡Ganamos! Yo voy a morir No importa ¡Bien! Le hicimos honor A la primera partida Ok, eso estuvo Interesante Mentira Blaker no abandonó Y vino a ganar la partida Sí Súper épico Eso estuvo random Y estuvo raro Sí Pero Así partidas como esta Vamos a tratar de traerles Diario para que disfruten Tanto de esta Como de Speed Vector Que para allá vamos ahorita Así que Esperamos que les haya gustado Aquí se despide G-Man Aquí va Bachi Para reclamar cosas Pueden seguir hablando Recordándoles Que se suscriban A las redes sociales Que nos sigan por allí Mejor dicho Y que se suscriban Al canal A los dos canales Para disfrutar De cosas Muy buenas Que ya se vienen Y aparte De los packs Sabrosones Y ricos De Blaker Que los tenemos en Pague uno Lleve diez Promo Que ofertón Que ofertón Promo Promo No se lo pierdan Bueno chicos Esperamos que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Rando De Sí Ay No sé Tú te pones a hablar Y no sé Bueno Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.